Bienvenidos de nuevo a PeroSiever Carne, me falta no sé qué, me falta salchichón Me faltan hot dogs, no puedo craftearme Nada de comida ¿Qué tengo de comida? Tengo algo de comida Creo que había visto una lata Ah, pues voy a pillar el USB, es verdad Ay, qué coño, voy a intentar matar a los bosses con mi Mosin Eso voy a intentar hacer, no tiene mucha penetración Esto, pero voy a intentarlo Me como el chocolate este Volvía a poder separar por tipo de objeto Es que sé que tenía latas, pero no sé Dónde coño están Tengo dos de pan ahí Pero claro, eso es para hacerme un bocata o algo ¿Ya he gastado las latas? Posiblemente, puede ser La Coca-Cola No veo comida, igual hay, pero no la veo Creo que la gasté Igual en el centro comercial podría pillar bastante comida Sería una buena, hostia, igual no sería mal Ir a luchar al centro comercial para pillar comida Estoy ahora pensando No obstante voy a intentar matar al boss Lo primero Creo que no tengo nada de medicinas Va a ser un all in Lo que pasa es que la recortada También te digo No creo que Es decir, no voy a gastar Mosin en el Ojo, hay uno rojo ahí Lo voy a pillar Keringuilla roja Esto nos da vida ¿Esto qué es? Vale Tenemos el cuarto cristal Con el cuarto cristal me da un poco de apuro Intentar ir a por el boss Prefiero completar la misión Que guapo Como tú el esto El sniper El smosin Igual solo había dos Cargador ampliado Papel de batter Papel de batter A ver La maldad radiación, macho Joder A ver Lo voy a semi intentar Madre No tengo más vendas No tenía más vendas Solo tenía una venda Loco Desde China Solo tenía una venda Sí Mierda Eso me ha matado Eso tú Que tengo que llevar Para matar a los Y era un guarda Además Era un guarda Ni siquiera era el cheto La verdad que voy sin armadura Ahora mismo Y claro Por eso me deletea más Pero mi esperanza Era matarlo de un headshot O algo así En Tarkov Que eso sí Que van en plan simulador Con el Mosin Casi con cualquier munición Matas a cualquier casco Tío, objetivo Estamos al lado O sea Lo objetivo Es full matar a estos O sea Estar Aunque es que no se dispara Muerto Me ha venido uno por arriba Loco, están chetísimos Pero que locura Le disparaban a otro Eso parecía Pero es que claro ¿Cómo puedo saber? Ah, eran los de la milicia verde esta Ese era el boss, ¿no? Iba sin guarda, yo creo Dios Tío, están chetadísimos Es que los quiero matar Bueno, igual no puedo, no puedo Igual es que no puedo Igual es que no puedo Es que te deletean instantáneamente Igual tendría que al menos irme con armadura bien, etc Es posible que requiera de ir, ¿sabes? Bien preparado Un intento más Si no Es que tío Es que de un tiro del Mosin Tampoco voy con la mejor munición posible Porque tampoco puedo comprarla Mi cabeza era Bueno, es un Mosin Pues quizás Último intento Y si no, pues eso Vamos a hacer otra misión Que el tema también Por cierto Es que de cerca ni de coña Aquí en los jardines hay Bichos desorranos, ¿vale? No suele estar aquí abajo Los guardas Niervo A veces había uno por aquí Claro, es que aquí puede haber uno Algunos hay por ahí Pues están chetísimos, cabrón Hola Parece igual Más bien Sturman incluso Doble gesto Te le he dado igual Lo he matado Pero ¿cuántos son? Muerto Ojo, ¿eh? Lazar's Guard Tampoco llevan tanta cosa, ¿no? Como que va bastante normal El notas A ver si lo veo desde abajo Muy bien Eso me ha quitado vida Uno tiene que estar vivo Cien por cien Si me acerco me revientan Ahí es donde me revientan Ha huido, no creo Estará ahí dentro Un punto donde no le veo Posiblemente Muerto Lo he matado Lo he matado Lo que pasa es que queda otro Guarda Al menos Que yo sepa Es un cazador este What Ah No What, tío Qué hijo de puta What Y me mata otro guarda Tío, ¿cuántos son? Qué locura Son un montón Que están aquí en cualquier esquina De la peña Hostia, ¿y esto? No te vayas, hombre Esto es otra cosa Que claro Comparad la precisión De los de antes Con estos Nada que ver Venga, a ver si me da un prepene Tengo que mirar A lo lejos también Por un tema de De que me lo encuentre de cara Estoy muerto Si no La pregunta es ¿Dónde coño estará el USB? No saben ni dónde estoy Soy un ninja El tema está Los putos Bueno, que están rotísimos Ese es el tema Shooting level 3 Me gusta el Mosin Pero debo decir Que para lo que vale la munición Igual prefiero llevar el MKM De todo porque no parece Que pueda Pillar O sea, no perforo bien Tampoco Tampoco esto Armaduras y tal Otra rueda ¡Oh, prepene! ¡Hostias! Se parece todo importantísimo Oh, un salami Y un refresco Agua podrida Esto ya no puedo llevarlo Creo que las ruedas Las voy a dejar Sinceramente No me comeré el salami Con la intención De hacerme un bocata Después Bandit Chocolate Sí que me voy a comer ¿Ves? Más café Debería haber más ¿Cuánto chocolate? ¿Cuánto chocolate? Vale Me meteré en una de estas Para comer Tranquilo Y ver que soltamos No subirá la estamina No subirá la comida No subirá Bueno, la bebida No, no Bueno, tengo un zumo Es cierto Vale El otro chocolate Me lo guardo Hay que tropear Un montón de cosas Otro prepene Creo que me hacía falta Solo uno Pero me llevaré dos ¿Cómo pesa esto? ¿Cuánto pesa? Cuatro kilazos Bueno, las malas Sabemos dónde hay ¿Dónde está la extracción Todo esto? Por donde hemos venido Vale Curas normales Me vendría bien Pillar más Pero no hemos pillado ninguna Vamos a tropear esto Ah, es verdad Ahí se puede entrar Y dentro hay más Sí Dentro hay como un edificio Y puede haber enemigos Ahí también ¡Drill! Hostia Que podría hacer No sé qué Ah, la misión de materiales Hostia Eh, no puedo Jugármela en exceso Procedo a morir Te imagino I'm the fucking hit, man No hago pasos Debo decir Vale ¿Comida? No hay nada Tabaco Lo he matado Sí, ¿no? ¿No? Qué susto Me he matado Tú Es que no tengo Curas En plan Curas Así sí que tengo Que echar una de estas Ojo Caja fuerte Está el pendrive Pero que bachetadísimo El cabrón Puede ser Se ha muerto Sí Vale Luego habrá que llegar A la extracción Y rápido Carga la escopeta Tío Flipas Bandit Marker Con esto Me ha dejado fino Es la primera Vale Creo que no me dejó nada Vale Tenemos que llegar Aquí sería lo más rápido El otro está Tomar por culo Para arriba Bajamos a la vía Vamos a ir tirando Tranquilamente Hacia la salida Era una misión Tocha Esta de las alrededor También te digo Hidden stage ¿Qué es esto? Scrap foot Vale Conejito Me falta matar un conejo Creo Otro stage Allí Jabalí No me lo puedo creer Loco 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 Espérate ¿Por qué voy con tanto peso? De repente Hostias Me falta comida Me falta agua Me falta agua Tengo algo para beber No Tampoco puedo dispararles Bueno, con el silenciador ¿Creéis? No sé si me la quiero jugar No sé si me la quiero jugar Ah, pero de puta madre Vale, vale Perfecto El otro no sé dónde está Hostias Le he dado, le he dado Vale, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Me acaba de disparar algo Creo ¿Me acababan de disparar? O sea, tengo que sobrevivir una haciendo más de 300 de XP Y en esta, va a ser una raid Task Completed Munición Piaré de Mosin, creo 20 balitas De Forrest parte 2 Objetivo Ah, esto es verdad 350 de XP Con 15.000 rublos, tú What the fuck Casi nada, ¿sabes? Este que tenía de tareas Ah, esta es la de Los cuatro Bueno, es la cosa esta Luego lo de las Hieles de conejo Que no sé cuántas Me debe faltar una, creo Vale Y El de allí arriba A ver Materiales Isomil Parte 2 Es verdad Vamos a ver Hablar con el militar Completada Recompensa Pillaré No sé El MKM, supongo Y la venderemos No tengo espacio en inventario Venderé Vamos a venderle a este algo Espérate Task Nada, ¿no? Le vendemos ¿Qué le tengo que vender? Porque realmente Esto se vendrá caro Mil Esta jeringuilla está vacía Sí, esta me la quedo Le venderé Algo más aquí No creo que haga falta 2.600 2.600 Task Completar ¿Cómo que no? Ocupa dos huecos ¿Qué dices? Vale Vamos a vendérsela a este señor Trade 51.000 Creo que me rentará Comprarme la armadura Sinceramente A las pieles Ahora las venderé Al barman Vamos a hacer La misión de materiales Que lleva siendo Hora también Pasamos por el barman Perfecto Task No Trade Esto 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 También la carne Creo Porque ahora mismo No puedo hacer mucho Con ella Ah, al final no he pillado Ninguna de conejo ¿O sí? No, casi una Vale Task Completed De recompensa Dame curas Que no tengo Algo más Ya no tiene más Tareas Vale Principal el barman Claramente El que más tiene A ver ¿Puedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer la cocina? No, faltan ollas ¿Puedo hacer la Enfermería? ¿Puedo? No, falta una tubería Igual vende tuberías Alguien Vende carbón Vende un montón de libros Salt rifle ¿Esto can barrel magazine? Nada Esta no Nada Tiene que estar aquí Supongo Y el militar Tampoco creo que venda tuberías Algo había que me pedía Solo una tubería Creo Ah, es verdad Dinamita y tal A ver Esto aquí Podría craftear algo de comida Que siempre está bien No tengo todavía el tabaco ¿Qué me falta, tío? Do Esto es una munición de Mosin O sea, he pegado un montón de tiros Que tengo mucha bala Es verdad Pero, ostias Tengo uno de agua podrida Que guardaré Aquí, creo Alcohol Disco duro Tío, el espacio va Dios, cómo va el espacio Esto para vender Esto para guardar Estamos diciendo Por ahora la guardaré Porque, no sé Mal no vendrá Voy a hacer el de nivel 2 Está el de nivel 2 Por cierto A ver, tiro uno Puedo hacer esto No, me faltan Ya ves, inglesas una Y alguna había pillado Si no, podría hacerlo Lo que pasa es que esto Tampoco quiero hacer otro ya Aquí me falta Una tubería Nada, lo siguiente Será hacer esto Pero solo me falta una tubería La cocina Me faltan 4 Ah, que aquí es cuando hay que pillar Cuchillos y tenedores Y todo eso Tengo las bombillas Pero claro Jardín Bueno, el jardín igual nos da Comida a algún tipo Workshop Tito 40 de esto ¿Qué era? Scrap food Gimnasio ¿Será para subir el peso El peso que puedo llevar? Munición Tres coca colas Cinco bozcas Ocho de agua Necesito Una Gameboy Esto habrá que ir Una de estas Al centro comercial A ver que hay por allí Y misiones A ver que tenemos Misiones Falta un molvaro Tres de cerillas Y ya Con eso tendríamos a misión Un cristal Tres pieles de conejo Ah, faltan tres Panes Faltan dos panes Cinco botellas de agua Y un MR Matar 20 bandidos Llevo 7 Y luego sobrevivir Con 350 DXP Y al menos 15.000 rublos Estos 15.000 rublos De loot Que antes había hecho El de Vale Ok, ok, ok El de